¿Y a poco si los va a agarrar? A ver, ¿qué tal le va? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es tuya, esta es tuya! ¡Ahí va Rayo, ahí va Rayo! ¿Se me hace que ahora sí le va a tirar? ¡Oh! ¡Se le peló bien feo! ¿Qué está el Arturo con su liebre? ¡La primera! ¡Ahí la agarró, a ver! ¿Cómo se llama la pájara? ¡Grompi! ¿Cómo? ¡Grompi! ¡Grompi! Ahí está Rayo, la corraló tantito y la pájara la... la terminó de trabar. Pues ya estábamos viejos. ¡Ahí! ¡Saludos Arturo, saluda! ¡Inicio! ¡Ahí va, muy buena, muy buena liebre! ¡Deja sacarla! ¡Gala, malo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le peló! ¡Se le peló al rayo! ¡Yo! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya la va a agarrar, la va a agarrar, la va a agarrar! ¡La va a agarrar! ¡Ah! ¡Buenísima liebre! A ver pájara, pánate para acá. ¡No! ¿Por qué te sales? ¡Pues ya! ¡Agua es el sol! ¡Y listo! ¡Ya! ¡Así se mueve todo aquí! ¡Muy bien! ¡No lo pierdas! ¡Así se pierden! ¡Arrastomos así se ven chidas! ¡Muy bien!